Sí, sécame la vuelta pero no me dejes Hola, hola, sí Rincón Tropical Rincón Del amor Rincón Tropical Rincón Del amor Música Soy el patadero de la barba Soy el patadero de la barba Soy un caldoguero de la madrugada 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 Es que suena la leche, la leche a la vaca La vaca tiene los cuerpos, ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Voy a decir, ay, cómo le digo, ay, cómo le digo Ay, voy a decir, regalo, lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato El rato come el queso, el queso de la leche La leche de la vaca tiene los cuerpos, ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Voy a decir, regalo, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Cuando es chiquito, le dice que es rico, pero cuando es grande, le dice que es rico, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Esto fue lo que? ¿por qué? ¿por qué?esgo? Ay, voy a decir, regalo, lo mato, 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 lo mato Buena, bea, beso, beso, beso Buena, bea Buena, bea Buena, bea Ya se nos casa, se nos casa Es roba, fofo No juegues, beñalos 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 Los juegos de diálogo, los juegos de diálogo, el diálogo con el candela, los juegos de diálogo, el diálogo con el candela. Y te puede matar, y te puede cobrar, y te puede comer, y te puede matar, y te puede cobrar, y te puede cobrar. ¡Señoro allí, señoro allá! Para Ronnie y la Elizabeth Qué rico, qué rico, qué rico Buen abuelo Los juegos del diálogo, los juegos del diálogo El diálogo con la cadena, los juegos del diálogo El diálogo con la cadena Y te puede matar, y te puede comer El señor va aquí, es el carro que hay ahí Y te puede matar, y te puede comer ¡Feliz 49 años! Buena Miriam Para todas las amistades Buena Manguera, el más feliz